...desde estas ocupan el 80,8% de las sucursales y cajeros automáticos. Luego, por lo tanto, claro que al cliente le importa qué pasa cuando se fusionan. Monse Céspedosa, ¿qué tal? Bienvenida. Es parte de Finanzas e Hipotecas. Claro, lo estamos viendo desde el lado del empleado y empleada que, oye, normalmente, vamos a ser sinceros, en la banca no salen tan mal parados, en general. Pero... Dime. Ojo, porque yo creo que quiero remarcar también, es que lo que van a reducir es personal y oficinas, y si ya hay un problema muy importante de atención al público, porque no hay personal suficiente, tú imagínate sumar los clientes de BBVA y Banco Sabadell con una reducción de oficinas y de personal. O sea, va a ser caótico. O sea, va a afectar muchísimo la atención al cliente, desde mi punto de vista, entre otras cosas. Claro, es que fíjate, ya aprendimos de 2015. Lo sufrimos durante la pandemia, no nos hemos recuperado y llegan nuevas fusiones. ¿Por qué le importa tanto adquirir volumen? ¿Para ganar más? No, o sea, a ver, partiendo de que la banca tiene unos ratios muy sanos, en torno al 12% de ratio de solvencia, lo que quieren es ganar más y reducir costes. O sea, lo que confían demasiado quizá en la banca digital y piensa que reducirán el coste de oficinas, reducirán el coste de personal. Muchos clientes son compartidos, entonces lo que les interesa es reducir para ser más fuertes y sobre todo, y a mí lo que más me preocupa, es que cada vez hay menos banca, hay menos competencia y cada vez van a tener como una especie de oligarquía, ¿no? Van a tener el poder frente al cliente. O sea, va a haber menos competencia. A mí me parece muy peligroso. Es decir, que vayan pactando entre ellos, por ejemplo, condiciones de préstamos, intereses, que ellos... Bueno, sabemos qué está pasando en el sector de la gasolina, pero claro, como les meten multas ridículas, pues no pasa nada. Pero esto se puede repetir en la banca. Pero esto va a pasar en banca. O sea, piensa que de toda la cantidad de cajas de ahorros de bancos que había antes de la crisis financiera de 2008, a los que apenas quedan ya, entre los que han cerrado infusiones y absorciones, van a tener un control total y entonces van a poder negociar entre ellos un pacto de no competencia a la hora de pagar los depósitos, no competencia entre las hipotecas. Y esto va a perjudicar al consumidor final. O sea, va a perjudicar a los clientes. Y sobre todo a la hora de evaluar el riesgo, porque, por ejemplo, en empresas, lo que se busca es que hay una diversificación entre varias entidades. Entonces, ahora mismo esa empresa cada vez va a tener menos puertas a las que acudir para solicitar financiación. Entonces, mucho ojo. Así que se va reduciendo la oferta de marcas, para entendernos. Si fuéramos alineada, antes teníamos 50 y ahora tenemos 10. Así es la proporción, casi, casi. Monse Céspedosa, experta en finanzas e hipotecas. Un abrazo, Monse. Gracias. Gracias. La 1 y 46. Hacemos un alto.